Saludos al compa Rigo, al compa Albrecht, a toda la gente, al norte pariente, no más Tiene clicado mi compa Cero corrientado pariente, no más Con la pinta de maleante Da su presencia a notar Pelona, rapa y tatuaje Se distinguen los demás Con vestimenta, chulera y mente pandillera Al cien para accionar En el monte California Su fianza le fue enseñando A no dejarse de nadie Y el respeto inculcando Respeta las amistades Y a los enemigos Ataca sin pancho Vario tiempo prisionero Por asuntos personales Agarrando bien el rollo Para ir cambiando sus males Pues para vivir debajo de un techo con rejas Hay que batallar en él ¿Qué le parece? ¡Vaya, venga, venga! ¡Venga, venga! A la parte superior ¡Venga, venga! A la parte superior Gracias por ver el video.